A los que nos están mirando, ¿qué estaban haciendo el día que se enteraron que moría Alberto Nisman? ¿Lo recuerdan? Ay, 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 yo recuerdo que estaba... ¿Recuerdan la época? Recuerdo más o menos la época, recuerdo que me golpeó tremendamente, rápidamente a mirar todos los portales de noticias, a prender la tele, hasta hacer un zapping ahí compulsivo para saber qué pasaba, no se entendía bien y lo que es peor, todavía sigue sin entenderse. Sin duda, fue una muerte que marcó a fuego a nuestro país. Yo sí me acuerdo puntualmente qué estaba haciendo, digamos, generó gran conmoción y muchísima sorpresa. Recordemos que era el fiscal que estaba investigando qué pasó con el atentado de la AMIA, que en 1994 dejó un saldo de 85 muertos y estaba a días nada más de presentar una investigación en el Congreso de la Nación, donde apuntaba directamente a Cristina Fernández de Kirchner y decía que ella estaba encubriendo a los responsables del atentado de la AMIA a cambio de un acuerdo comercial con Irán. Lo cierto es que a los pocos días de presentarse aparece muerto el fiscal y ahí las dudas, dudas que hasta el día de hoy persisten y que ya prontos a cumplir el quinto aniversario, que es mañana, justamente, vuelven a resonar a causa de este nuevo documental de Netflix, que vuelve a mostrar este caso, pero ya con los protagonistas hablando a cámara y unas entrevistas extensas y muy jugosas. Hasta el propio Jaime Estiuso de la Secretaría de Inteligencia es parte de este documental que vuelve a estar en boca de los argentinos. Una causa que sigue sin esclarecerse, que ha sido tomado por muchos presidentes, pensando en Cristina, que en un primer momento dijo que creía que se trataba de un suicidio, que al día de hoy dice que cree que a Nisman lo han matado, pero que tiene que someterse a un juicio justamente por esta misma causa. Mauricio Macri, que rápidamente apenas asumió, dijo que a Nisman lo mataron, hay que darle para adelante a la investigación. Y es un tema que sigue, al igual que la causa de la AMIA, sin encontrar verdaderos responsables. ¿Y en qué punto está la causa? En el juicio que tiene que comenzar, donde una de las acusadas va a ser justamente Cristina Kirchner, que va a sentarse en el banquillo. Por otro lado, mañana, que se cumplen cinco años de aquel 18 de enero del 2015, cuando todos amanecimos con esta noticia de que a la madrugada había aparecido muerto Nisman, va a haber tres homenajes. El primero se hace en la Plaza del Vaticano, en la calle Cerrito, y lo organizan varias, o van a asistir personas importantes del mundo de la política. Entre ellos, Elisa Carrió, que ha seguido muy de cerca también esta causa, una de las que cree que a Nisman lo han matado, y que apunta directamente todas sus tropas hacia el gobierno de Cristina Kirchner. Va a estar también Patricia Woolrich, esto va a ser en la Plaza del Vaticano, y te digo que va a ser la convocatoria más importante. La segunda va a ser organizada por la DAIA, en el cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos del fiscal Alberto Nisman. Y la tercera va a ser Puertas para Adentro, la ceremonia más íntima, su exmujer, Sara Arroyo Salgado, su mamá, sus dos hijas. Y lo que llama la atención es que la familia, este círculo pequeño, no va a asistir a ninguno de los dos homenajes más grandes que se pretenden hacer en el día de mañana. Cinco años han pasado así, ¿no? De golpe, cinco años, en los que todavía la causa ha tenido muchas idas y vueltas, muchas personas tratando de ensuciarla, y hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó. En primer lugar, Alberto Nisman, si murió, si lo mataron, y quiénes son los que están alrededor de este hecho poco claro. ¿Y vos qué pensás? ¿Se va a saber? ¿Se sabrá en algún momento? ¿Tendremos la certeza? Esperemos, no se sabe, digamos, ¿qué hay desde mi opinión? Eso, tu opinión. Tenemos la causa AMIA que sigue sin esclarecerse desde 1994. Eso me hace creer que la justicia avanza lento, obviamente como todos, yo creo que todos queremos saber qué pasó. Ojalá, ojalá que se sepa. Muy bien, y ahora me voy a otro sector del estudio, porque ahí lo tenemos.